Buenos días y bienvenidos a este nuevo webinario Plimsoll. Hoy vamos a analizar los pasos clave que todo negocio debe emprender para mantenerse por delante de sus 5 o 10 competidores más directos en estos tiempos tan complicados e inciertos. Supongo que están de acuerdo conmigo en que los últimos tres años han hecho muy difícil obtener una medida precisa del desempeño comercial real, ya no sólo de nuestros competidores, sino también en algunos casos de nuestros propios negocios. Las condiciones en las que desarrollamos nuestra actividad han cambiado rápidamente y por causas diversas e impredecibles. Todo comenzó allá por 2020, cuando irrumpieron la pandemia, los confinamientos, los ERTE y todas aquellas cuestiones a las que llegamos a acostumbrarnos. Pero aunque todo ello parece haber quedado atrás, algunos de los negocios que quedaron literalmente inmovilizados durante la crisis sanitaria nunca llegaron a recuperarse y esto ha causado un cambio en el escenario en el que operamos. A este seísmo le siguieron una inflación galopante y problemas en la cadena de suministro, lo que se ha comido los márgenes de beneficio de numerosas industrias. Muchas empresas todavía tienen dificultades para repercutir los efectos de la inflación en los costes de las materias primas y los gastos de explotación, mientras que otras son incapaces de asegurarse los aprovisionamientos que necesitan para desempeñar su actividad. A todo ello hay que añadir la caída del euro frente al dólar a su valor más bajo en 20 años, que de nuevo está cerca de equipararse al del billete verde, la subida de los tipos de interés hacia un más que probable valor final del 6%, las disrupciones en el suministro de gas y la inestabilidad geopolítica. Respecto a este último punto, a las consecuencias de la guerra de Ucrania hay que sumar la incertidumbre ante el impacto económico del conflicto entre Israel y Palestina, que dependerá del papel que adopten otros actores de Oriente Medio, pero que ya ha generado una fuerte inestabilidad en los mercados. En este contexto macroeconómico, en el que cada suceso es igual o más inconveniente que el anterior y en el que se esperan nuevos vaivenes, ¿cómo podemos asegurarnos de seguir ocupando una posición de dominio frente a nuestros competidores? En Plimsoll creemos que el cambio es constante y que las empresas exitosas son aquellas que adaptan sus estrategias de forma continuada para poder evolucionar. La mayoría de los negocios tienen entre 5 y 10 rivales cercanos con un impacto directo en su éxito a corto plazo. La salud financiera de este grupo de competidores clave, su rendimiento comparado con el de nuestro propio negocio y las amenazas y oportunidades en el mercado en el que operamos, son los tres elementos clave que debemos monitorizar. Estas son las razones por las que hemos lanzado el informe directivo Plimsoll. Este nuevo análisis, complementario a nuestros informes sectoriales, garantizará que los consejos de administración y reuniones de su junta directiva se enfoquen exclusivamente en los cambios producidos en su grupo de pares ante los que deben reaccionar. Hemos desarrollado este informe de la competencia, confidencial y personalizado, para ayudar a los líderes empresariales como usted a responder cuestiones críticas como las siguientes. ¿Cómo se compara su negocio con sus 10 competidores más directos? ¿Cuáles son sus principales rivales y cuáles presentan un mejor rendimiento que el suyo? ¿Cómo se comparan los indicadores totales de productividad, crecimiento y rentabilidad de su empresa y de sus competidores? ¿Quién está acaparando todo el crecimiento y quién está produciendo por encima de sus posibilidades? ¿Qué competidores directos tienen más probabilidades de fracasar? ¿Y qué necesita hacer usted para mejorar su posición? En conclusión, y con la vista ya puesta en 2024 y los siguientes ejercicios, superar a nuestros competidores inmediatos es un objetivo que debe integrarse como primer paso en cualquier estrategia de desarrollo a largo plazo. Una vez venza o supere a sus 10 rivales más cercanos, llegará el momento de reevaluar la situación e identificar a sus nuevos 10 competidores. Del mismo modo que escalar una montaña consiste en realizar una serie de maniobras de un campamento base al siguiente, la expansión de un negocio consiste, en esencia, en vencer a la competencia que se interpone en su camino inmediato. Al desarrollar el informe directivo Plimsoll, hemos trabajado con decenas de miles de compañías líderes de más de 90 países. Hemos eliminado la complejidad del análisis de estados financieros e información corporativa para reducirlo a una inteligencia financiera sobre la que poder tomar decisiones, sobre la que actuar. Hecho esto y a partir de la conversación con algunos de nuestros clientes clave, hemos identificado cinco pasos primordiales que los líderes empresariales están dando con el apoyo del informe directivo para desmarcarse de su grupo y que vamos a desglosar a continuación. El primer paso es definir sus objetivos a corto plazo e identificar a las compañías que más puedan afectarlos. En los últimos tiempos se observa una tendencia al aislamiento o a todo lo contrario, a una amplitud excesiva de miras. Los peligros de tomar decisiones estratégicas en el vacío son cada vez más evidentes, mientras que los beneficios de enfocar su visión en aquellas empresas que puedan tener un impacto en su desarrollo y éxito futuro son claros. El primer paso es muy simple, identifique a las compañías que afectan a la ejecución de su estrategia y aprenda todo lo que pueda de ellas. Pero, ¿qué compañías elegir? ¿Qué sociedades quiere analizar para compararse con ellas? En esta selección pueden aplicarse criterios muy diversos. Se puede optar por centrar la visión en empresas que operen en su área, negocios disruptivos con un fuerte crecimiento, compañías con un mejor rendimiento que el suyo y que constituyan una amenaza, empresas ubicadas en nuevos mercados fuera de España, rivales que atraviesen dificultades financieras o negocios que mantengan una posición financiera sólida. Una vez haya elegido a estas 10 compañías, necesitará analizarlas y entenderlas. Pero hacerse con los resultados financieros de los últimos 5 años de 10 empresas, a nuestro modo de ver, es una tarea errónea. En Plimsoll creemos que debería emplear su tiempo en algo más productivo. Esta es la razón por la que hemos lanzado el informe directivo. Nosotros realizaremos el trabajo analítico para que usted pueda concentrarse en la toma de decisiones a partir de esta información. El informe directivo a Plimsoll puede consultarse de forma puntual, pero muchos de nuestros clientes lo utilizan trimestral o semestralmente y lo van reconstruyendo o adaptando según sus necesidades para analizar los elementos clave en el desarrollo de su estrategia. Por ejemplo, la edición de principios de año puede ser útil para compararse con los competidores de larga duración y prever lo que ocurrirá en el nuevo ejercicio, mientras que una actualización en el siguiente trimestre podría servir para compararse con las empresas que están creciendo más rápido y averiguar qué están haciendo de forma diferente. En última instancia, la decisión es sólo suya. Como segundo paso, identifique cuáles de sus principales rivales presentan un mejor rendimiento que el suyo. Es cierto que no podemos construir la estrategia de nuestro propio negocio imitándola de otros. Necesitamos tener una visión propia tanto de nuestra estrategia corporativa como de nuestra marca y cultura. Sin embargo, observar a otros actores siempre es interesante porque nos permitirá aprender lecciones que nos ayudarán a evitar errores y a lograr el mismo éxito que ellos. Una vez elegidos nuestros 10 competidores, el siguiente paso será identificar los focos de rendimiento excepcional. Sea cual sea la métrica que consideremos, por lo general siempre va a haber empresas que estarán obteniendo mejores resultados que nosotros. Hay una serie de preguntas que la mayoría de líderes empresariales, aunque deberían, no pueden responder. Por ejemplo, ¿quién está creciendo más rápido? ¿Cuál es la empresa más rentable en nuestro mercado clave? ¿Cuál es la más eficiente? ¿O quién está obteniendo el mayor retorno sobre la inversión? El informe directivo Plimsoll proporciona una imagen general instantánea de cada uno de sus competidores más directos. Las evaluaciones gráficas le señalarán en qué áreas son más fuertes y cuáles son sus principales debilidades. Este servicio ha sido diseñado para complementar otras investigaciones externas sobre la competencia. Podemos mostrarle con todo lujo de detalle el impacto económico que han tenido cada una de las acciones que sus rivales han dado a conocer. Efectos como una subida en los últimos años tras el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, un incremento rentable de las ventas y de las tasas de crecimiento a través de una adquisición, una mejora en la salud financiera tras el nombramiento de un nuevo director o un fortalecimiento o un debilitamiento financiero tras la aparición de nuevos inversores. Un informe directivo Plimsoll que cubra a sus 10 competidores más directos le permitirá observar en detalle las variaciones en su rendimiento general. La capacidad de vincular estos cambios a eventos no financieros es crucial para aprender de ellos y desarrollar su propia estrategia en consecuencia. El tercer paso es averiguar qué posición ocupa su negocio. Ahora que ya ha elegido a los 10 competidores que cree que tendrán más impacto en su propia suerte en los próximos meses o años, ha entendido la posición de cada compañía y ha identificado a los actores que están teniendo el mejor desempeño, la cuestión más apremiante es saber cómo se compara su empresa con sus rivales, es decir, qué lugar ocupa en este escenario. Plimsoll recomienda que compare su negocio con 10 competidores y no con la industria completa porque este último ejercicio podría ser demasiado amplio y ofrecer conclusiones genéricas. En un mismo mercado podemos detectar diferencias en el rango de productos y servicios ofrecidos o variaciones regionales que se traducen en diferencias de rendimiento que no necesariamente están relacionadas con su propia realidad económica. Elegir 10 empresas le permitirá concentrar sus recursos en superar a un puñado de ellas y no en vencer a mil. En algunos de los sectores con peores resultados, simplemente ser mejor que sus competidores más directos puede marcar la diferencia entre sobrevivir o fracasar. El análisis directivo Plimsoll de su negocio le indicará de forma inmediata qué lugar ocupa su empresa entre el grupo de pares seleccionado y le mostrará cómo se compara en indicadores clave de rendimiento como beneficio, ventas, crecimiento, productividad, valor total, retorno sobre la inversión, deuda como porcentaje de las ventas totales o evita, entre otros muchos. Comparar su propio negocio con sus rivales a partir de estos indicadores de rendimiento revelará las áreas en las que puede o debe mejorar. Mantenerse a la del grupo de pares en estas medidas no es sostenible a largo plazo. Asegurarse que lo supera es el primer paso para escalar en la jerarquía de su industria y Plimsoll puede brindarle la información que necesita para cuantificar sus progresos en este camino. El cuarto paso en este proceso es reconocer a los competidores con mayores probabilidades de fracasar. Una de las desafortunadas verdades del capitalismo y de la competencia en el libre mercado es que hay ganadores y hay perdedores. Cada pequeña porción de nuevo negocio lograda por una empresa supone una pérdida para otra. Las crisis que acechan o que ya afectan a Europa, tanto políticas como económicas, crecen día a día y con la predicción de unas tasas de interés disparadas, esta inflación y una profunda recesión, la competición con el grupo de pares se producirá por una audiencia potencial decreciente, lo que va a convertir la rentabilidad en un importante desafío. Como siempre, como venimos diciendo a lo largo de todo el webinario, concentrarse en superar a los 10 rivales más cercanos será clave para alcanzar el éxito. Por desgracia, identificar a los más débiles en su grupo de pares debe formar parte de cualquier estrategia competitiva futura. 9 de cada 10 proyectos empresariales que fracasan tienen una calificación financiera Plimsoll pobre hasta dos años antes de su desaparición. A medida que las compañías atraviesan las distintas fases de su declive, las decisiones empresariales habituales y competitivas se ven cada vez más comprometidas. Con esto queremos decir que es posible anticipar el fracaso de una empresa con anterioridad a que se produzca. Solo en España Plimsoll ha analizado cerca de mil sectores nicho en los que operan millones de empresas. A partir de este análisis hemos calificado la saldo financiera de cada sociedad y hemos llegado a la conclusión de que el 20% de ellas, es decir una de cada cinco, están en peligro. Si trasladamos estos datos a su competencia directa, a su grupo de pares, es muy probable que dos de los 10 rivales que ha elegido estén en riesgo financiero y esto abre ante sí varias posibilidades. Intentar adquirir un competidor debilitado, absorberlo y ganarle terreno a sus restantes rivales directos, apuntar directamente a su pobre estado de salud financiera y acelerar su desaparición definitiva, o esperar a que fracasen por sí mismos para después competir con los demás rivales para hacerse con su base de clientes. Aunque no sea una realidad agradable, siempre va a haber compañías que quiebren. Quienes las rodean necesitan decidir qué hacer y cuándo. Incluso los negocios más éticos que nunca harían nada para impulsar el fracaso de un rival o de un competidor podrían beneficiarse de tener una advertencia anticipada de conocer los movimientos que van a producirse en su mercado. Saber de antemano que una o dos empresas de su grupo de pares se están tambaleando reduciría a buen seguro su exposición a eventos inesperados e impediría que sus competidores avanzaran por encima de usted. Obtener un informe directivo Plimsoll le permitirá evaluar y seguir la evolución de la calificación financiera de sus 10 competidores más directos en cualquier momento. Entender cómo funcionan estas compañías, cuyos destinos están ligados a su propio éxito, es un aspecto clave en cualquier planificación estratégica y Plimsoll elimina el estrés de este proceso y hace el trabajo duro por usted. Con el informe directivo Plimsoll tendrá a su disposición una visión enfocada en sus propios objetivos a partir de la cual podrá responder a las siguientes preguntas. ¿Necesita tomar medidas para mejorar su salud financiera? ¿Necesita encontrar nuevas vías de crecimiento? ¿Está corriendo el riesgo de quedarse atrás? ¿Necesita lentificar el crecimiento y concentrarse en ampliar sus márgenes? ¿Está generando un retorno sobre la inversión al nivel de su grupo de pares? ¿Está planeando ir más allá de su actual grupo de pares y subir un escalón? ¿Debería adquirir a un competidor debilitado para ganar ventaja competitiva? Sea cual sea su estrategia, Plimsoll le proporcionará información personalizada, construida según sus propias especificaciones, que contribuirá a su éxito entre sus pares con independencia de los distintos factores externos que puedan afectar a su marcha y a la del sector en el que operan. Ya hemos visto los cinco pasos que recomendamos a nuestros clientes para ayudarlos a seguir dominando entre sus competidores directos. A continuación vamos a mostrarles un breve vídeo que sintetiza qué es el análisis directivo Plimsoll y cómo puede ayudarle. ¡Suscríbete al canal! No queremos despedirnos sin ofrecerles la posibilidad de ver una muestra del análisis directivo Plimsoll para que pueda comprobar por sí mismo cómo filtramos extensos y complejos datos financieros para plasmarlos en un análisis utilizable y sobre el que tomar decisiones. Esté atento a su bandeja de entrada porque pronto recibirá un email con la muestra y con información adicional sobre este nuevo servicio de inteligencia financiera. Aquí termina nuestro último webinario. Si quieres recibir más información sobre el informe directivo u otros análisis sectoriales específicos no dude en enviarnos un correo a info.plimsoll.es o bien en contactar con nosotros por teléfono llamando al 911231149. 911231149. Les deseamos todo lo mejor en esta recta final del año. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!